Grabando para ZTV Ya jamás lograré entender El por qué te burlaste de mí Ya que te amé más que mi vida Pero hoy te has burlado de mí No quiero, vete nunca más Así que vete y vete Ya no te quiero, ya no te quiero Así que vete y vete Ya no te quiero, ya no te quiero Por el mentiroso Y por eso vete, vete de mi lado Y solo lo vainas con la mágica Para ti con cariño, mi gente bonita Son, 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 son Así, así No son, mi gente bonita Y vete de las manos arriba, mi gente Con las manos arriba, todo el mundo Ven, 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 ven Eso, eso, eso Eva No son, mi gente bonita No son, mi gente bonita No son, mi gente bonita Pero hoy te has burlado de mí No quiero, vete nunca más Así que vete y vete Ya no te quiero, ya no te quiero Así que vete y vete Ya no te quiero, ya no te quiero Y vete, porque te burlaste de mí Por eso vete La mágica No te quiero, ya no te quiero Yo jamás sabré entender Es porque te burlaste de mí Ya que te amé Más que a mi vida Pero hoy te has burlado de mí Más quiero verte Nunca más Así que vete Vete y vete Ya no te quiero, ya no te quiero Así que vete y vete Ya no te quiero, ya no te quiero Por el mentiroso Por el mentiroso No te quiero, ya no te quiero